Atentos, porque entre todos los aficionados del Liverpool nos hemos encontrado con uno muy especial, está aquí Mo Salah, o quizá no. No, nada sin los los aficionados. ¿Cuántos goles haces? Cuatro. ¡Oh, Dios mío! ¡Four! ¡Four marcas! ¡Thank you, thank you! ¡Mos Salah! ¡Mo Salah! ¡Mos Salah! ¡Running down the way! ¡Aquita, chicos! Gracias por ver el video.